Llegamos aquí al FanZone y estamos con unas niñas que le están haciendo barra a España. ¿Ustedes por qué le están haciendo barra a España? Cuéntenos. Porque toda la vida le he hecho barra a España en el Mundial de Mayores, en el Sub-20, en todos, en todos. Estoy con España, de corazón, en serio. ¿Cómo queda hoy el partido? 5 España, 0 Costa Rica, lo que más pueda España. Y así se vive el Mundial Sub-20 en la FanZone. ¿Quiénes cómo se llaman? Nosotros nos llamamos La Pelotera. Ellos son La Pelotera. ¿Y cómo están animando a la gente del Mundial? Estamos acá presentándoles toda nuestra alegría para este día tan maravilloso. Pues ya se dan cuenta, porque aquí en Colombia, La Pelota Baila. Seguimos aquí en The FanZone y estamos con unos personajes bastante peculiares. ¿Cuál es la función principal? ¿Qué están haciendo ustedes acá básicamente? Pues estamos jugando, viendo fútbol, pero también estamos invitando a la gente a que conozca Bogotá, porque Bogotá es muy grande, es muy bonita, tiene muchos sitios turísticos y nosotros no conocemos casi nada. Entonces, vengan acá, ven los puntos turísticos, hacen recorridos gratuitos y más chévere todo. Bueno, ¿qué me vas a hacer en el día de hoy? Pues inicialmente estamos haciendo, obviamente, algo relacionado con la parte del evento, ¿no? Pero igualmente los niños están pidiendo cosas que eventualmente ellos pedirían una espada, una araña, muñequitos que ellos conocen, pero igual, por ser a ti lo que quieras. Ya saben, todos los jóvenes, todas las familias, todos aquellos que quieran disfrutar de la fiebre del fútbol, si no tienen sus entradas para ir a los estadios, también pueden venir acá a disfrutar de Pantalla Gigante y otras actividades lúdico-culturales que están preparadas solo para ustedes de forma gratuita, porque Bogotá es mundial.